Paco, Robert, muy buenos días, feliz inicio de semana ya en casita. Este es el avance de estado del tiempo para el día de hoy. El lunes de frente frío o fuera de temporada se extenderá por la frontera norte y en interacción con una línea seca y la corriente de chorro subtropical producirán lluvias fuertes en Chihuahua y Durango y chubascos en Nuevo León. Por otro lado, una circulación anticiclónica en niveles medios de la atmósfera mantendrá la tercera onda de calor en México con temperaturas superiores a 30 grados centígrados en todo el país destacando Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Veracruz, Tabasco, Campeche y Yucatán donde podrían superar los 45 grados de temperatura máxima. Por otra parte, un canal de baja presión que se extiende en la sierra desde la Sierra Madre Occidental hasta el centro del país junto con la entrada de humedad desde las dos costas ocasionarán lluvias fuertes en Zacatecas y Jalisco además de chubascos en Guanajuato y Michoacán. Además, la onda tropical número 4, ubicada en el Golfo de Tehuantepec unida a otro canal de baja presión provocará lluvias fuertes para Oaxaca y Chiapas. Por último, la onda tropical número 5 se aproxima a la península de Yucatán donde una zona de inestabilidad podría desarrollar en los próximos siete días la primer llegada del ciclón de la temporada que llevará por nombre Ardian. Ardian, pues si le quitamos el acento, Ardian. ¿Qué tal? Estuve la semana pasada en Guadalajara está impresionante el calor, 38, 39 grados en la ciudad y además de todo con el tráfico que ya tiene está impresionante y me toca ir a León otra vez y creo que andan por las mismas. Está igual, la Ciudad de México igual y bueno, por el momento no hay una lluvia que nos refresque el día. Estoy de acuerdo, ojalá que llueva, que pronto llueva. Gracias, Viquea Marlis. Muy buenos días, yo soy Marlis Edelman, feliz inicio de semana y este es el pronóstico del tiempo para el día de hoy. Este lunes un frente frío fuera de temporada se extenderá por la frontera norte con una interacción con la línea seca y la corriente de chorro subtropical producirá lluvias fuertes para Chihuahua y Durango y chubascos para Nuevo León. Por otro lado, una circulación anticiclónica en niveles medios de la atmósfera mantendrá la tercera onda de calor en México con temperaturas superiores a los 30 grados centígrados en todo el país destacando Coahuila, Nuevo León, Tapaulipas, San Luis Potosí, Veracruz, Tabasco, Campeche y Yucatán donde podrían superar los 45 grados de temperatura máxima. Por su parte, un canal de baja presión que se extiende desde la Sierra Madre Occidental hasta el centro del país junto con la entrada de humedad de ambas costas ocasionarán lluvias fuertes en Zacatecas y Jalisco además de chubascos en Guanajuato y Michoacán. Además, la onda tropical número 4 ubicada en el Golfo de Tehuantepec unida a otro canal de baja presión provocarán lluvias fuertes para Oaxaca y Chiapas. Por último, la onda tropical número 5 se aproxima a la península de Yucatán donde con una zona de inestabilidad podrán desarrollar en los próximos 7 días la primer llegada del ciclón de la temporada que llevará por nombre Ardian. En la imagen V vemos que al mediodía la radiación solar será de alta a extrema prácticamente en todo el territorio nacional con excepción del norte de Baja California. Extremen precauciones y no se exponga por tiempo prolongado al sol. Hidrátese y use bloqueador solar. Vamos al mapa de la República. En el norte estamos con Sonora la máxima es 42, mínima de 29, nublado para Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas soleado para el día de hoy con 41 y 34 la máxima. Seguimos en el norte del país. Baja California Sur, nublado para el día de hoy, 37 la máxima, 25 la mínima. Sinaloa, Durango, Zacatecas igual nublado. San Luis Potosí con bastante sol para el día de hoy, 35 la máxima, 13 la mínima. En el occidente del país, para Jalisco, allí Aguascalientes espera una máxima de 36, Jalisco 17 la mínima, Michoacán 32, la Ciudad de México igual 32 grados, 15 la mínima, nublado para el día de hoy, pero Veracruz bastante soleado para el día de hoy, 35 la máxima, 27 la mínima. Seguimos en el centro del país. El Estado de México amaneció a 8 grados el día de hoy, pero irá aumentando la temperatura hasta llegar a los 28 grados. Puebla, para el día de hoy soleado, 32 la máxima, 13 la mínima. Tlaxcala 31, 11 la mínima. En el sur de la República se pronostican lluvias para el día de hoy, para el Estado de Chiapas, 32 la máxima, 22 la mínima. Yucatán soleado, pero Campeche y Quintana Roo bastante soleado, con 40 la máxima Quintana Roo, 25 la mínima. Vámonos del otro lado del estudio. Continuamos con más. Muy buenos días, yo soy Marley Sedelman, excelente inicio de semana para todos allá en casita. Este es el pronóstico del estado del tiempo para el día de hoy. En la Ciudad de México esperamos una temperatura máxima de 32 grados, una mínima de 15, parcialmente nublado para el día de hoy. La imagen UV va a estar en 14 puntos, extremadamente alta para el día de hoy, así que hay que tomar nuestras precauciones a partir de las 9.20 de la mañana hasta las 5.40 de la tarde, alcanzando sus niveles máximos, por ahí de la 1 de la tarde más o menos, para que estemos prevenidos y precavidos con el protector solar a la mano. En el pronóstico extendido a 5 días, se mantendrá el cielo parcialmente nublado toda la semana, pero va a bajar la temperatura para el día jueves y viernes, 31 grados, mínima de 14. En Guadalajara, cielo mayormente despejado y mucho calor por la mañana y la tarde, se espera una máxima de 36 grados y una mínima de 17. La imagen UV también está en 14 puntos, extremadamente alta de las 9.40 de la mañana a 5.50 de la tarde, alcanzando sus niveles máximos por ahí de la 1 a 2 de la tarde, para que también estén prevenidos, precavidos se protejan del sol. Guadalajara, el pronóstico extendido a 5 días, parcialmente nublado toda la semana, lunes 36, pero martes, miércoles, jueves y viernes nos vamos hasta los 37 grados y una mínima de 18. Monterrey, cielo despejado y mucho calor, una máxima de 41 grados para el día de hoy, 26 la mínima, bastante soleadito, 13, la imagen UV bastante alta también para la Sultana del Norte, de las 9.30 de la mañana a las 5.30 de la tarde, hay que tener mucho, mucho cuidado de estar en el sol. El pronóstico extendido a 5 días, cielo parcialmente nublado, excepto el miércoles, que va a estar bastante soleado, temperatura máxima martes y miércoles va a ser de 42 grados, pero para el día viernes bajamos hasta los 39, una mínima de 24. 7.30 de la tarde, 8.30 de la tarde, 8.30 de la tarde, ¡Gracias!